¿Qué tal mi gente? Hola a todos Como siempre buenas tardes Para los que lo sean Un abrazo solidario para el resto Vamos a Platicar Vamos a exponer, vamos a expresar, vamos a Vamos a hablar A ver, dejen Como siempre, primero dejen comparto con la gente Que me solicitó Que cuando grabara en vivo los etiquetara Primero Saludando a toda la gente que nos sigue ya En Canadá En Estados Unidos En Ecuador En Colombia En Bolivia En El Salvador En Honduras Tenemos amigos de España Tenemos amigos También Algunos que otros amigos de Este Venezuela De Venezuela Por cierto que debe entrevistar un amigo de Venezuela Pero No ha habido No ha habido tiempo para Hacerle la llamada en vivo Cuando yo estoy grabando en vivo No está disponible Pero sería interesante Platicar con todos Los demás países Los demás países Para ver como Les va su vida Por allá Y pues para saber también nosotros mismos Qué tanto hay de diferencia entre Lo que ocurre en México O lo que ocurre en otras naciones Desde la voz propia De la gente Que vive en esos países Que yo creo que son los más indicados Para explicarnos de esta situación En el presente video Vamos a seguir hablando todavía Del tema de Los amigos de López Obrador O de la gente Que sigue A López Obrador Bueno que ya A ver permíteme Entra Comparte Y opina Quisiéramos que Entabláramos ya esta cordialidad Entre Las diferencias que hay De lo que piensan unos Lo que piensan otros Lo que queremos nosotros Que nos ayuden a hacer Lo que ustedes Creen que hacen Y que es correcto Todo eso Yo creo que Se tiene que ir Resolviendo poco a poco De lo contrario Pues yo creo que Vamos a tener muchos problemas O van a tener muchos problemas Ustedes Los que Están Pues pensando Que con el nuevo gobierno Habrá un cambio Pues yo creo que el cambio Debería de iniciar Primeramente Igual como Le dije a los delincuentes Igual como Le digo a los viagras Igual le digo A la gente de morena El cambio Debería de iniciar Con Un llamado A poner orden Dentro de sus mismas Gentes Dentro de sus mismos grupos Que en realidad Son los que más Nos atacan Son los que más Nos agreden O son los que más Se siguen comportando Como si Nosotros fuéramos Los estúpidos Porque ese es el detalle Eso es lo que estamos Reclamando Que nos quieren hacer Ver como Como tontos Cuando reclamamos Un derecho Que creemos Que tenemos Permítame No encuentro El otro teléfono Donde dejé El otro Teléfono Y no etiquetea Compagabito Ay a ver si está Por aquí Permíteme Deje Que sigo compartiendo Acá con Con la gente Eh Quien quiera participar Quien quiera Hablar en vivo Pídame la llamada Le lanzo la cámara Para que hable Para que opine Como les había comentado Ya tengo un Un nuevo Youtube El anterior Youtube Ya Este Pues quedó castigado Quedó castigado Este Tiene sanción Por mucho tiempo Entonces Por eso hice un nuevo Una nueva cuenta De Youtube Los que se quieran Suscribir ahí Los que quieran Apoyar ahí Pues Como siempre Eh Muchas gracias Por Por su interés Eh Dejen a cabo De Compartirlo Con la gente Que me lo pidió Y Una vez Que termine De compartirlo Ya saben Nos vamos Al tema directo A ver Quiero saludar Nuevamente Como ya les había dicho Quiero saludar A Los amigos De Eh De todos Los movimientos Sociales Que han andado Con nosotros Eh No se mira Dice María Rubalcaba No se mira María A ver Quien más No mira el video Alguien más No mira el video A ver Comenten Si se mira Si no se mira Comenten Comenten Pero comenten Saludos Ismael Knox Si se mira Dice Francisco Gallardo Ok Eh Quisiera tocar Un tema Como siempre Dejen Tomo un poquito Jugo De zanahoria Jugo de zanahoria Lo pueden encontrar En todas las Walmart De Estados Unidos A tan solo 4.50 Un Botellón de estos Jugo de zanahoria Original Auténtico Jugo de zanahoria Comentan Los mensajes Se mira Se mira Si se mira Se mira bien Saludos cordiales Dice Alejandro Arriola Saludos de Monterrey Alto Michoacán Sale Gracias Lupita Sale Ismael Sale Misterio Diamante Saludos Miren mi gente Lo que yo les quiero comentar Es A la siguiente Situación O déjenlo Comparto también En No sé si ya lo han compartido A Fuerza Rural Si no lo dijen Lo comparto A Fuerza Rural A ver Policía Estatal Fuerza Rural Recuerden que Policía Estatal Fuerza Rural Es una página Que yo creé Junto con Cecilia Valencia Cecilia Valencia Que en paz descanse Pero Actualmente La administramos 12 personas Amigos de Irapuato Amigos de la prensa Independiente El compa Betanzos Entre otros Amigos de prensa De Michoacán No la administro yo solo Por lo tanto No me Asumo como Dueño de la página Para los que Se la pasan Andando lato Con mi página Tenemos la intención De difundir las noticias Como están ocurriendo Y tenemos la intención De ser para ustedes Un vínculo De información Saludos Salvador López Los que hemos participado En la lucha social Los que nos hemos partido La madre En contra del sistema Tratando De hacer un cambio Para la gente Creo que tenemos Tenemos motivos Para denunciar Tenemos motivos Para poderle decir Al resto Que lo que nosotros Sabemos Es porque Nos hemos involucrado En algo que los demás No han hecho Entonces A veces Si nos llama Nos molesta O me molesta A mi Voy a hablar de mi En lo personal No sé Si esté disponible Compa Gabito No sé Si alguien más Esté disponible Para hablar De este tema Eh A ver A ver Dejen ver Si está Gabito Pero luego Les marca uno Y se les cae La llamada Luego A ver No 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 está Alguien Que quiera Opinar Al respecto Sobre Eh Este nuevo Cambio de gobierno Y los personajes Que lo forman Los personajes Que lo integran Alguien que nos Puede explicar Que es lo que Podemos esperar Con esta nueva gente Que está ya Con Morena Para que nosotros Podamos confiar en ellos Y para estar nosotros Ya tranquilos Miren Nosotros hemos luchado Al menos yo Eh Llevo luchando Desde el 2000 Desde el año 2000 Sin embargo Eh Para Para dar Un tiempo Promedio De lo que yo llevo Haciendo en la lucha Pues yo luchaba Desde el 88 Desde el fraude De Carlos Salinas De Gortari Desde el 88 Fíjese Desde Tendría yo Que Hace 30 años Hace 30 años Que estoy yo Involucrado En tratar de cambiar Las cosas del país Entonces Conozco La mayoría De los personajes Políticos Por aquí Vienen muchos Tontos A decirme Luego Eh Tú no eres Político Tú dedícate A combatir Al narco Permítanme Eh Desde el 2006 Estamos acusando Que México Se convirtió En un narco Estado México Se convirtió En un narco Estado Porque muchos De ustedes No han tenido El valor Para denunciar Los vínculos De los políticos Con el crimen Organizado Y como el narco Se ha ido metiendo Poco a poco En las gobernaturas En los palacios Municipales Como el narco Fue infiltrando Poco a poco Los partidos Políticos Y como fue creciendo Este poder Que yo le llamo Narco Estado Usted puede llamarle Como usted quiera Pero entonces De los que estamos Informados Y sabemos En qué consiste El narco Somos las mismas Personas que podemos Decir En qué consiste La narco Política A mí no me van a Venir a cuentear Quienes son los personajes Que hoy integran Morena Que en su pasado Pues eran del PRI Eran del PAN Y eran del PRD Pero bueno Eso ya quedó Lo que yo quiero decirle A los simpatizantes De Morena Es Ahora que pelean Ustedes pidieron Que si su candidato Llegaba a la presidencia Que ya ganó Si Se les iba Se les podía señalar Se les podía acusar Se les podía denunciar Pero lo que yo les comentaba Ayer es lo mismo Que les comento El día de hoy Estamos viendo Con cierto Con cierta tristeza Déjenme ver Si se puede transmitir Estoy buscando La de Fuerza Rural Pero Déjenme transmitir En Fuerza Rural Por si se cae acá Este Porque para prepararla De YouTube Pues es más tardado Todavía Deje de intentar Transmitir En la de Fuerza Rural A ver A ver si sale El video En Fuerza Rural También Parece que si va a agarrar Lo que pasa es que Hemos estado teniendo Muchos problemas Ya saben Con la seguridad Muchos problemas Con las redes sociales La cuenta de YouTube Está tumbada Correo No está entretenido Mi computadora Miren Mi computadora También se murió Ahí luego les voy a explicar Cómo es todo este desmadre Pero Tiene que ver Con las acciones Que hace uno Contra el gobierno Para mucha gente Mucha gente Podrá decir Que yo no hago nada Más que estar aquí Con el celular Señores Desde aquí Con el celular Estamos coordinando Una guerra En contra Del cartel De los Viagras O en contra De la organización De la familia Michoacana Desde aquí Desde donde estoy Desde aquí Desde donde estoy Hemos estado apoyando A personas a salir De Michoacán De la tragedia De la guerra Hemos ayudado a personas A ser rescatadas Personas que estaban secuestradas Desde aquí Desde donde estoy Con el celular Con una llamada A mis amigos A la gente que me apoya A la gente de Procuraduría Que me echa la mano A la gente de otras dependencias Que me echa la mano Desde aquí Desde donde estoy Señores Yo he podido Ayudar a rescatar personas Luego por ahí Salen a decirme Que Si yo Soy protagonista O que si yo Me siento Protagonista No señores Saben que Si yo fuera protagonista A toda la gente Que he subido Las entrevistaba en vivo Para decirles Lo que yo he hecho Nada más Para que sepan Que no es protagonismo Lo que estoy buscando Ni tampoco estoy buscando fama En pocos casos Le he hablado a las personas Para que me den testimonio Pero para que ustedes Sepan lo que estamos haciendo Porque hay mucha gente Tonta y estúpida Que piensa que no hago nada Y no es que yo Estoy pidiendo un lugar Para mí Es simplemente Que ustedes sepan Que desde hace tiempo Hemos estado ayudando Personas con dinero Hemos estado ayudando Personas a encontrar A sus familiares Hemos estado ayudando A personas a hacer justicia Hemos metido Delincuentes De los carteles A la cárcel Hemos logrado Que otros delincuentes Salgan huyendo Del estado Hemos logrado muchas cosas La situación Por la cual Yo no estoy Actualmente en México En primera Es porque tengo Unos compromisos Legales Acá en este país Se los voy a decir Para que todos Los estúpidos De los viagras Que se la pasan Acusándome Todo el grupo De personas Que coopera conmigo Siempre le he dicho Arolio Aparicio Todo el grupo De personas Que coopera conmigo Los que cooperan Monetariamente Los que cooperan Con la información Los que cooperan Con las denuncias Hasta las personas Que nos mandan la foto Para buscar A su desaparecido También son personas A las que debemos De agradecer Y debemos de agradecer A las personas Que aportan del dinero Para que esa persona Pueda Regresar A su casa Ustedes no lo saben Yo se los he dicho En ocasiones No se les cobra Nada Nada A las personas Que ayudamos a rescatar Que estaban secuestradas No se les cobra Nada En otras ocasiones Se les ha llegado A cobrar Pero no por mi parte Se les cobra De parte De los policías Que hacen los operativos Aparentemente Para la gasolina O para lo que sea Pero por eso Estamos allí Pendientes Para que eso No ocurra Lo que yo quiero decirles Además de todo esto También es lo siguiente No por eso Señores No por eso Y por toda la gente Que hemos ayudado ¿Verdad? No vamos a pedir Un hueso político No se trata Señores De ser políticos Desde el 2013 Me ofrecían un cargo En Guanajuato Para que yo Trabajara en fiscalización Cuando yo andaba Agarrando delincuentes Cuando yo andaba Agarrando Ratas Rateros Cholos Me ofrecían un cargo Para que me hiciera Para que trabajara En fiscalización Y yo no quise Mi esposa En aquel tiempo Se molestó Me dijo Pues de que Ayer era la oportunidad De entrar a trabajar Al gobierno Yo nunca quise Trabajar en el gobierno La última vez Que yo trabajé Para el gobierno Que trabajé Para el gobierno Con un sueldo ¿Sí? Fue cuando yo fui militar De la unidad De inteligencia En el ejército ¿Sí? Cuando yo fui parte Del CIO Fue la última ocasión En la que yo Participé Para el gobierno Directamente Después ¿Sí? Trabajé para el gobierno Como fuerza rural Se podría decir Pero nunca nos pagaron Entonces Pues según ellos Nunca formamos parte Del gobierno Pero cuando yo Fue elemento De la fuerza rural Yo no me consideraba Del gobierno Nos hicimos Del gobierno Para los que no saben Y que después Andan hablando A lo puro tonto Nos hicimos Del gobierno Nos pusimos Los uniformes Y a cabo Aquí hay muchos Compañeros Que saben Que es verdad Inclusive De los estúpidos Lacras De los viagras Nos pusimos Del uniforme Para conseguir Que liberaran A la gente Que estaba detenida Que habían sido Agarrados En los reyes En los reyes Y en la ruana En el 2013 Antes de que yo Ingresara Varios autodefensas Fueron detenidos Con el paso Del tiempo Cuando ya éramos Ya éramos Autodefensas Todos Hicimos el pacto De ponernos El uniforme Del gobierno Y el gobierno Tenía que liberar A todos A todos los detenidos Al final No se consiguió La liberación De todos los detenidos Porque Mireles Presentó una lista Hipólito Mora Presentaba una lista Y otro señor De Uruapan Que no recuerdo El nombre Presentó otra lista Y entre estarse Peleando A quienes iban Y liberar A quienes no Nada más Movieron unos detenidos A Paxingán Y los detenidos Que movieron A Paxingán Creo después Fueron liberados Pero muchos Compañeros Autodefensas Se quedaron En la cárcel Compañeros Que se levantaron Antes que nosotros De los primeros Que se levantaron Por eso Nos pusimos El uniforme De fuerza rural Para todos Los basura Que dicen Que por qué Este Que por qué usábamos El uniforme De fuerza rural Ahora Mira aquí está Macario Rodríguez A ver Ojalá Macario Rodríguez Conteste la llamada Rodríguez Estamos pidiendo Una tregua Con los Morenistas Y yo creo que Estamos pidiendo Una tregua Con los Morenistas Tú como Representante De Morena Debes de dar También Indicios De cordialidad Y deben de dar Indicios Ustedes Morenistas De que quieren Que las cosas Se tranquilicen Y deben de dejar De atacarnos A los que no Creemos Como ustedes Y deben de dejar De tratarnos Como pendejos A los que no Creemos Como ustedes Es justo Y necesario Acusarlos De los personajes Que ustedes mismos Incluyeron Vamos Macario Rodríguez La mayoría De gente Como Macario Rodríguez Que representa Morena Son estos tipos Agresivos Que se la pasan Pendejeando Que se la pasan Presumiendo Con insultos Que porque ya Morena ya llegó Que le pelaron La riata A Obrador Y pendejos Yo les voy a decir Nadie Se ofende De las tonterías Que escriben De Obrador Se ofende El cinismo Con el que hablan De esa manera No van a conseguir Nada Entonces Ahora resulta Que los únicos Que tienen derecho De tratarnos De pendejos Son los fanáticos De Obrador Nada más La gente Que simpatiza Con López Obrador Tienen derecho De tratarnos De pendejos Al resto Si les estamos Diciendo Que el sujeto Este que fue Detenido Por delincuente Que era Cholo Y malviviente Porque están Los antecedentes Y están Las notas Inclusive Las noticias Del periódico Donde dice Pues que es verdad Las noticias De que fue detenido Por eso Ahora salen Todos los fanáticos De Obrador A pedir una segunda Oportunidad Para él Está bien Y le vamos A dar la segunda Oportunidad Yo de mi parte Yo no tengo Oposición En que este señor Sea diputado Sea gobernador O sea presidente Inclusive Yo no tengo Ninguna oposición Fíjense En que Nazario Moreno Regrese Y sea gobernador De Michoacán Que la tuta Regrese Y se lance Para diputado ¿Cuál es el problema? Yo no tengo Ninguna oposición En que Nicolás Sierra Santana Se convierte En gobernador De Michoacán ¿Qué tiene? Si ustedes quieren Votar por él Pues votenlo A estas alturas ¿Quiénes somos Nosotros? Los que hemos Luchado Los que nos hemos Partido la madre Por un Michoacán Mejor Los que hemos Peleado por las Víctimas Los que hemos Ayudado a Recuperar los Cuerpos Los que hemos Ayudado a Capturar delincuentes ¿Quiénes somos Nosotros? Para decidir Lo que el resto Del país quiere Porque supongo Que eso es lo que El país quiere ¿No? Porque votaron Por ellos Entonces ¿Quiénes somos Nosotros? Que ahora Eliseo Delgado Familiar directo De los Viagras Sea presidente Municipal de Buenavista Aunque hayan Matado candidatos Y con todo El quemadero De casas Que hicieron Los Viagras ¿Quiénes somos Nosotros Para acusarlos? Pues ya pasó ¿No? Eso es lo que Quieren señores De Morena Eso es lo que Quieren Eso es lo que Quieren Que les demos La razón A todos Se las vamos A dar Quieren Que le aplaudamos A toda la gente Del PRI Del PAN Fíjese Le llamo Y cuando Quieren Que le aplaudamos A toda la gente Del PRI Del PAN Del PRD Que robaron El país Que vivieron Durante muchos años Del PRI Este cabrón A ver A ver A ver Que quieren Que quieren Estos weyes Ok Entonces Quieren que les Aplaudamos A toda esa gente Pues les vamos A aplaudir Si eso es lo que Quieren Y luego Que sigue Vamos a dejar El país En sus manos Señores de Morena Fanáticos de Obrador Porque son fanáticos Porque yo sé Que muchos De ustedes No tienen Las líneas De lucha Recorridas Que llevamos Nosotros Nosotros Que hemos luchado Que hemos recibido Toletazos Que recibimos Madrazos Oponiéndonos A las reformas Reformas Que la gente De ustedes De Morena Aprobaron Allí están En Morena Los que aprobaron Las reformas Cuando eran Del PRI Ahora ya son De Morena Entonces Que quieren Que hagamos Les vamos A aplaudir Les vamos A aplaudir Pero entonces De que critican Al PRI Y al PAN Si la gente Del PRI Y del PAN Ya está en Morena Y ya son gobierno Nada más Una cosa Que les quede claro De que reformas Hablas De todas las reformas Pelonchas Gutiérrez De todas las reformas Reforma energética Reforma financiera Ok A ver Salvador Salvador Chávez Quiere participar Todas las personas Que tengan Un inconveniente Con lo que estoy diciendo Creo que es el momento Para que prendan Su cámara Y platicarlo Directamente Vamos Salvador Chávez Prende la cámara Es que siempre Pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Que van a hacer Para responder Van a tocar A sacar Un copypaste Y ponerlo acá Dice Jaime Magaña Eso lo aprobó El PAN El PRIAN Ok Jaime Magaña La cámara Jaime Magaña En lo que este otro De acá Quiere prender la cámara La única manera Que podemos nosotros Despertarlos A ustedes Porque muchos De ustedes Ni siquiera Han estudiado Ni han analizado Ni han andado En la lucha Lo que yo les digo Se los digo Porque nosotros Ya anduvimos Peleando contra las reformas Yo si anduve Peleando contra las reformas Y yo sé Quien las aprobó Ustedes no saben Quien las aprobó Yo si anduve En el 2012 En el 2013 Haciendo marchas Protestando En contra del PRI Protestando En contra del PAN Entonces Yo tengo pruebas De que yo si hice Lo que ustedes No tuvieron el valor De hacer Ustedes no se Revelaron contra el PRI Ustedes no se Revelaron contra el PAN Ustedes deben saber Que si López Obrador Que si López Obrador Consiguió Que la gente Volteara a verlo Era por todo Lo que nosotros Hacíamos López Obrador No lo estaba haciendo Quiero recordarles Que López Obrador No hizo una sola cosa De las que había prometido No se opuso A las reformas No protestó En contra del gasolinazo No se opusieron A la reforma educativa No lo hicieron Lo hicimos nosotros Los activistas Cientos y miles De activistas Salimos a las calles A protestar Mientras Obrador Se paraba el cuello Presumiendo lo que Nosotros estábamos haciendo Porque las aprobó Morena Jaime Magaña Mira Jaime Magaña Si no puedes comprender Si no puedes comprender Que la gente Que está actualmente En Morena Eran del PRI Del PAN Cuando aprobaron Las reformas Las reformas No las aprobaron En el 2018 No las aprobaron En el 2017 Las reformas Se aprobaron Desde el 2013 Desde el 2013 Se aprobaron Las reformas Del gasolinazo De la reforma educativa Todo eso se aprobó Desde el 2013 Del 2013 De adelante El PRI y el PAN Solamente se dedicaron A estarlas peleando Pero ya las habían metido Y quienes metieron Esas Esas Reformas Eran gente Del PRI y del PAN Que ahora está en Morena Ya les hemos presentado Las pruebas Durante toda la campaña Dice Diana Malo Que ganaste Con la rebeldía Que ganamos Pues yo diría Que nada Porque ganamos Que mucha gente Pensara que Obrador Era lo mejor Y que había que Votar por Morena Para un cambio Y resulta que Obrador Cuando ya convencimos A la gente De que tenían que Votar por Obrador Fíjense Cuando ya se había Convencido a la gente De que tenían que Votar por Obrador 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 Le dio la espalda A toda la gente Y comenzó a meter Puro PRIista Y PANista A Morena Díganme si no es verdad 2017 Y 2016 Morena Se llenó de PRIistas Y PANistas Una vez Que ya tenían seguro Que iban a ganar La gente Ya estaba Hasta la madre Del PRI Del PAN Cuando la gente Estaba hasta la madre Del PRI Del PAN Los del PRI Y los del PAN Se fueron con Obrador Y ustedes Ni en cuenta De que eran Los mismos personajes Contra los que Estuvimos luchando En el 2015 En el 2014 Y en el 2013 Los mismos personajes Que aprobaron Las reformas Menciona alguno Te voy a mencionar Cuatro Salvador Chávez No alguno Miren Esto es lo que Lo que encabrona Y esto es lo que Saca de onda A ver Vamos a prenderle La cámara Pues Enrique Valencia Vamos Enrique Valencia Prende la cámara Para platicar A ver Adelante Enrique Estás en vivo Lo que pasa De Michoacán Es lo mismo José Valencia Nosotros Yo si anduve En las marchas En contra del PRI Y en contra del PAN Ustedes no anduvieron allí Por marchas como esta La gente decía Que estaban Hasta la madre del PRI Ojalá Ojalá Que hubieran ido A marchar Todos los electos Que andan en Morena Ojalá hubieran ido A marchar Ustedes Si cuando nosotros Salimos a marchar En contra de las reformas Hubieran salido Ustedes Jaime Magaña Te estoy diciendo Cuatro por ejemplo Pero fueron Treinta y tantos No cuatro Treinta y tantos Diputados y senadores Que ahora están En Morena Fueron del PRI Del PAN Yo no sé Si hubo negociación No Lo que yo puedo decir A ver pues Jaime Magaña Prende pues la cámara Para que Miren Les está uno hablando Con pruebas De que uno estuvo allí De que uno anduvo Participando De que uno era parte De los movimientos Y aún así Se ponen pues marros Ven pues Por qué sacan Por qué hacen enojar A ver tú Irving Domínguez Alguien pues Es que nomás Están ladrando Y ladrando Para mí están ladrando Están como los perrillos Allá atrás de la cerca Ladre y ladre Desde allá Prendan la cámara Y platiquen Adelante Irving Domínguez Adelante Irving Domínguez Miren Se dificulta Si están Escribe y escribe Se dificulta Contestarles a todos Porque están preguntando Lo mismo Necesito que un gallo De ustedes Necesito que un gallo De ustedes Tenga el valorcito De salir y dar la cara Y platicar Ven Tampoco quieren A ver pues Jaime Magaña No espérate No espérate Se trata Se trata De convencer A los morenos Se trata De convencer A los morenos De que ahora Ya son gobierno De que ahora Ya son gobierno No pueden No pueden tratar No pueden tratar Como pendejos Porque nosotros Ya anduvimos En la lucha Y si sabemos Quien está Dentro de Morena Esmeralda Ontivero Si no quieres Verme no me veas Ese es tu problema El problema Aquí está En que la mayoría De ustedes Que se la pasan Defendiendo a Morena Ninguno de ustedes Anduvo con nosotros En la lucha No saben De lo que estamos Hablando Les estamos Hablando De que En Morena Actualmente Como gobierno Van a estar Los mismos Contra los que Estábamos peleando Nosotros En el 2015 En el 2014 En el 2015 Se aprobó La reforma energética Desde el 2015 Para adelante Los que aprobaron La reforma energética Se pasaron Directamente Agarraron puestos Agarraron huesos Actualmente Están en el poder Para empezar De acá Si les puedo Bloquear la mayoría A ver Eso es De eso Estamos hablando Jaime Magaña Pero ¿Quién Les va a exigir? Durante Toda la campaña Les estuvimos diciendo Que estas cosas Iban a pasar De que Iban a haber Gente Con dudosa Procedencia Y dijeron Ustedes Que lo iban a solucionar ¿Quién lo va a solucionar? Digamos Que les vamos a aplaudir Ok Que ya ganó Morena Y ahí se tiene que quedar Si José Valencia De eso No estamos discutiendo De eso No estamos discutiendo Estamos viendo Que vamos a hacer ahora Cuando Morena Empiece con sus chingaderas Y resulta Que la gente Nada más hace Defender Y defender Y defender Se trata De que ya despierten De que ya son poder A ver pues Gael Sierra Prende la cámara Se trata De que ya se den cuenta El país es el de todos De que deben De echarle ganas Todos Y que proteger A los candidatos De Morena O a los funcionarios De Morena O al gobernador De Morena O al presidente De Morena Eso no nos va a servir De nada en el país Ya déjense Sus tonterías De decir Que nada es cierto Que de todos Son inocentes Miren Hablemos del Cholo diputado Que sea cholo Y diputado No es malo Ni que sea narco Tampoco Pero sean conscientes Que ustedes Lo eligieron Sean conscientes Que es la gente Por la que ustedes Votaron El doctor Mireles El doctor Mireles Es un lacra Yo lo he dicho Yo lo he señalado Eh Sin embargo El doctor Mireles No ganó Lo bajaron Hubiera ganado Lo bajaron De la silla Y los demás Pendejos Que han gobernado Si pues A ver Es que van a salir Con lo mismo Erick Centeno No se trata De los demás Se trata De los que están ahora Porque son los que Van a comenzar A gobernar Que no votaron Por un cambio Que no votaron Porque las cosas Hicieran diferentes Y para tener un presidente A quien le iban a exigir O votaron Para tener un mono A quien darle aplaudiendo O porque votaron Ah ya se Por ahí dijeron Muchos no Que habían votado Para que ahora Los robara otro Bueno Si votaron Para que los robe otro Entonces me queda claro Ya para que hacemos Ya para que Si están seguros De que los va a robar otro El ordenador Que te prendo la cámara Tú Gael Cierra Si no aceptas la cámara Te voy a bloquear Yo no estoy jugando Estamos tratando De hacer un video serio La gente votó parejo Sin votar Bueno Ni modo Miren El gasolinazo No se va a echar Para atrás Ya dijeron Que nomás Le van a cambiar De nombre Se votaba El gasolinazo Ahora se va a llamar Fiscalización Si Van a subir Cada año Cada mes La gasolina Supuestamente Como vaya cambiando El fisco Es lo mismo Peña Nieto Supuestamente Le subió la gasolina Porque ocupaba El dinero Para el país Es lo mismo Que va a hacer Morena Va a agarrar Dinero También Para el país Oh claro Claro Delgadillo Que la gente Se dé cuenta Pero lo que yo Quiero Ahorita Es No hay bueno Raúl Pérez A ver En primera Miren Vamos poniendo Las cartas Sobre la mesa Yo nunca les dije Que votaran Por uno Que votaran Por otro La opción Era Que pensaran Lo que iban a hacer Y que era mejor No votar No votar Por ninguno A ver Jorge López Están haciendo Las preguntas Que hemos contestado Todo el año Dicen que Si no quería Que ganara López Obrador ¿Cuál? Entiendan Que no se trata De que ganara Que bueno Que ganó López Obrador Otro acá también Preguntando lo mismo José Valencia La respuesta Que ustedes dan No es la correcta ¿Cómo pues Vamos a decir Que los demás También han robado Ya que robe este Señores ¿Quién nos va a ayudar Ahora a pelear Contra el sistema? Es que ya no hay Ya no hay lucha Ahora resulta Que los luchadores Sociales Que andaban con nosotros Salen a decir Que no se discrimine Al cholo Ratero Delincuente Pues si es Cholo Ratero Delincuente Ah Pero que porque Ya se superó Bueno Si ustedes Creen que ya se superó Pues déjenlo pues Sacar al país Adelante Es problema De todos La delincuencia Organizada Es problema De todos Yo les estoy Diciendo una cosa Y se las estoy Diciendo como evidencia Tenemos A un familiar De los Viagras Que va a ser Presidente Municipal De Buenavista Eliseo Delgado Sánchez ¿Qué vamos a hacer Con los Viagras En la presidencia De Buenavista? ¿O es que hay que Recordarles Que hicieron los Viagras De Buenavista? Mataron gente Quemaron casas Eso Erwin Domínguez Que participe A ver Participa tú Y explícame Desde el 2013 Estábamos peleando Contra la reforma Educativa Ahí estoy Contra la reforma Educativa Marchamos Por las calles En contra Del aumento Al IVA Marchamos Por las calles En contra Del aumento Al IVA Fuimos la gente Que intentamos Quitar a Peña Nieto Del poder Cuando nosotros Hacíamos todo esto Los diputados Y senadores Que hoy están En Morena Todavía estaban En el PRI Y en el PAN Los diputados Y senadores Que hoy están En Morena Todavía estaban En el PRI Y en el PAN Cuando nosotros Andábamos marchando Protestando En contra de ellos ¿Me explico? Entonces Resulta que Tiempo después Cuando ya Conseguimos El hartazgo De la gente Para pedir un cambio Los diputados Y senadores Del PRI Y del PAN Se van a Morena Y Morena Los recibe Y ahí los tienen Ahora en el gobierno Quiero explicarles Que no cambiamos Nada Y que no hay Ningún cambio Son los mismos Del PRI Y del PAN Que están en Morena Contra los que peleamos Ustedes los votaron Durante todo el tiempo Les estuvimos diciendo Que eran los mismos Que eran los mismos Que eran los mismos Otro A todo el que me pregunte Que quien quería Que ganara Mejor los voy a bloquear Ya me enfadé Yo de estarles diciendo Ya me enfadé Estarles diciendo Que no se trataba De que ganara uno De que ganara otro Se trata De que deben De comenzar A pensar A usar la cabeza Y a tomar decisiones Por ustedes mismos Se trata De que hasta ahora Nadie de ustedes Ha pensado Cómo le vamos a hacer En caso de que Estos ratas Vuelvan a robar Como lo hacían Cuando eran del PRI Me explico Eran ratas Del PRI Del PAN Y están en Morena Y si vuelven A las mañas Nosotros pensábamos Que ustedes Nos iban a ayudar Nosotros pensábamos Que ustedes Iban a tener el valor Para protestar En contra de ellos Pero ya vimos Que no Ya vimos Que cada vez Que les dice uno Lo que hay que hacer Salen con lo mismo Vuelven a salir Con lo mismo Que no es cierto Que no es cierto Que no es cierto A ver Díganme si no es verdad Que de toda la gente Que tiene Morena Y que han sido Comprobados Como delincuentes O señalados De delincuentes Nunca se ha podido Meter a la cárcel A ninguno En Morena A nadie Se le puede acusar De nada Lo que se robó Laida Sanzores O lo que se chingó Laida Sanzores Lo justificaron No lo justificaron Ellos Lo justificaron Ustedes Ay no me salgan Con que lo que se robó El PRI Se robó el PAN Porque miren Pónganse las pilas Ahora que todas Estas personas Estén en Morena En el gobierno De Morena También van a empezar A robar También van a empezar A robar Se los aseguro No es verdad Que dice López Obrador Que él va a evitar Que roben No es verdad Que dice López Obrador Que él va a evitar Que hagan chingaderas Lo que yo quiero saber Entonces Quién nos va a ayudar A protestar en contra de ellos Si ya todos están allá Quién nos va a ayudar A protestar Si ustedes todavía Siguen dormidos Repitiendo todavía Que AMLO 2018 Ya ganó AMLO Si puede Si es cierto Nosotros nunca les dijimos Que no iba a ganar Yo todo el tiempo dije Que López Obrador Iba a ser el presidente Y lo decía desde el 2015 Yo sabía que López Obrador Iba a ser presidente Por la simple y sencilla razón De que toda la gente Del PRI Fuerte Se estaba yendo a Morena Y si en verdad El PRI fuera a contender No tendría por qué Irse para allá Si yo sé que se va a caer La casa Pues me voy a la casa Del vecino Si Salmerón Mira Los que piensan Que todos roban De esos no ocupamos Digamos que tú Ya estás consciente Que todos roban Pues ni modo Yo lo bloqueo por adelantado No ocupamos que nos bloqueen Entonces ¿Alguien quiere platicar En vivo sobre el tema? Alguien Alguien me puede a mí decir En vivo ¿Qué van a hacer en caso? En vivo No escribiendo letras Eso cualquiera lo puede hacer ¿Qué van a hacer en caso? De que comiencen a salir las cosas mal Y que no resulte lo que ustedes esperaban ¿Qué van a hacer? Edgar Martínez Tenemos que protestar Nosotros siempre hemos protestado Yo siempre he protestado Desde el 2012 Desde el 2012 Llevo protestando En las calles Protestar ya Sabemos que vamos a protestar ¿Qué más vamos a hacer? A ver A ver A quien no le gusta el tema Pues se puede salir Nada más Yo no sé Si tengo que explicarles Cómo se le da Este Eliminar O bloquear O Digo ¿Qué vamos a hacer Con todo eso? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿O qué van a hacer Los simpatizantes de Morena Para quitar a Nicolás Sierra Santana De Buenavista? ¿Qué van a hacer? No podemos juzgar a López Obrador Sus primeros días A ver No se está juzgando a López Obrador Irving Domínguez No se está juzgando a López Obrador Es más Ni siquiera estamos juzgando A los candidatos de López Obrador Aquí lo que se está Se está juzgando al pueblo Que apoya a López Obrador Se está juzgando a ustedes Que cada vez que salen a acusar Algo en contra de la gente De López Obrador Salen por montón A defenderlos Sin ponerse a pensar Cuánto les va a perjudicar O cuánto les beneficia Miren El muchacho este Eh Drogadito Porque si lo es Pues yo creo que hago Más que tú Jaime Magaña Más que tú Yo creo que si hago Si Mira Jaime Magaña Quiere saber lo que hago Acabo de sacar Otras dos familias De Michoacán Que estaban en peligro de muerte Amenazados por los Viagras Los acabo de sacar Y les acomodé a vivir en una casa Unos en Colima Y otros en el estado de Guanajuato Eso no lo hacen ustedes Quiere saber qué más hago Tengo pendiente Por eso no he salido del país Tengo pendientes tres cortes de migración En las cuales voy a testificar Para conseguirle asilo A personas que salieron huyendo De los Viagras de Michoacán En noviembre Del 2017 Eso hago Digo Luego dicen que yo presumo Luego dicen que yo me cuelgo la medalla Pero pues si están chingando Que qué es lo que hago Tal vez Sea necesario Que cada vez que hago las cosas Se lo recalque y se lo recalque Para que sepan entonces qué hago Porque ahora resulta que uno es el que no hace nada Y resulta que todos los demás güeyes inútiles Drogadictos, tecatos Son los que están haciendo cosas Señores Habemos muy poca gente luchando por el pueblo Y digo habemos Porque yo me cuento entre los que lo hacemos Y digo habemos Porque también cuento a la gente Que apoya con dinero A la gente que apoya con firmas A la gente que apoya Prestando las casas Donde tengo la gente escondida Si No son casas mías Son casas que otras personas prestaron Que también están apoyando Ayudar a otras personas Tenemos gente que está siendo asesinada Todos los días en Michoacán Sus familias Todos los días me están mandando mensajes Me están hablando Para decirme Que necesitan salir de allí No, no tengo que decirte Jaime Magaña Con que yo y las personas que ayudamos Sepamos Con eso basta Pero si tú me preguntas Que qué es lo que hago Tal vez a ti Si te lo recalco Que yo hago más que tú Y hago más que cualquier güey de morena Que nunca han hecho nada por el pueblo Esas jaladas que se sacaron Del cholo marihuana Que dice que ayuda a la gente Hay muchísima gente en el país Que ayuda a adictos Hay muchísima gente en el país Que ayuda a perritos de la calle Y no por eso están pidiendo un hueso En el país No por eso son héroes Hay una muchacha en Apaxingán No sé cómo se llama Ayuda a los perritos de la calle Creo que se llama Isabel Ayuda a los perritos de la calle Y no por eso es un héroe El problema es que ustedes Todo el tiempo dicen Que ya los que están en Morena Son héroes ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? No señores Nosotros no estamos en Morena Y hacemos muchas cosas más Que toda esa bola de lacras Que están allí Porque ellos están agarrando dinero A huevo Si a mí Morena me contrata Y me da dinero Para ayudar a la gente Pues el trabajo es más fácil Pero no se trata de eso Se trata Ahorita Se trata de decirles a ustedes ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes qué van a hacer Para ayudarnos a nosotros? ¿Se van a sentar A esperar que Obrador Haga todas las cosas Y cada vez que Obrador La cague Van a estar saliendo A decir Que no es cierto Que no es cierto Que no es cierto Ya Quítense de ese lado Y vénganse al lado Del pueblo Ya quítense la camiseta De Morena Y vénganse al lado Del pueblo Porque no están haciendo nada Por ayudar la crítica No están haciendo nada Por ayudar la lucha Salen a pendejear Salen a burlarse Salen a reírse de uno Cuando uno sale A decirle las cosas Como son En Buenavista Un candidato De los Viagras Por Morena Ganó la alcaldía Me hubiera gustado Que todos ustedes De Morena Hubieran protestado En contra de eso En contra de los candidatos Que ganaron De la mano del narco Si saben Hubo muchos candidatos Que ganaron Gracias al narco Y varios de ellos Son de Morena ¿Y ustedes qué hicieron? ¿O qué van a hacer? Es lo que yo quiero Que ustedes piensen En el actual periodo De gobierno Vamos a tener Diputados Senadores Y presidentes Municipales Que están involucrados Con el narco Y con el paso De los días Vamos a ver Acrescentar la violencia Se vienen cosas Peores para el país Si López Obrador No cumple Con lo que ustedes Están pensando Que va a hacer Lo que yo quiero Que entiendan Es Están todos Esperanzados A que López Obrador Se les va a cumplir Están todos Esperanzados A que López Obrador Si tiene palabra Y si lo va a hacer Si lo hace Perfecto Gracias Diremos Todos Diremos Que estuvimos Equivocados Y si no lo hace Está bien Jorge López Por ti Miren lo que dice Jorge López Que él todo el tiempo Ha trabajado Y nunca le ha pedido Nada a los gobernantes Muchísima gente Jorge López Ha trabajado Y no le piden Nada a los gobernantes El problema Aquí señores Es El narco Crece Gracias al apoyo Del gobierno El narco Crece Gracias al apoyo Del gobierno Y en caso De que siga Creciendo la violencia En Michoacán Díganme Quién es el de Michoacán Que no sabe Quiénes son los Viagras Díganme Quién es el de Veracruz Que no sabe Quién es el cartel De Jalisco En Veracruz Díganme Quién es el de Jalisco Que no sabe La guerra Que se vive ahorita Entre el Cholo Contra el Mencho En Jalisco Díganme Quién es el de Tamaulipas Que no sabe La guerra Que se vive En el cartel Del norte Contra los Zetas Contra los Golfos Contra los Jaliscos Contra los Aztecos Contra todos ellos ¿Quién es el de Baja California Que no sabe La guerra Que se libra Entre lo que era El cartel De los Arellanos Que ahora forma parte Del cartel Cartel Tijuana Nueva Generación Contra la gente Del Chapo Exacto Omar García Está bien El narco Siempre va a estar Y no tenemos problemas Con que esté el narco Tenemos problemas Con lo que el narco Hace en contra De la sociedad Ojalá Que López Obrador Lograra pacificar El país Por un acuerdo Por omisión Por lo que quieran Y el narco Dejara de meterse Con las víctimas Inocentes Que es contra lo que Nosotros estamos peleando Contra lo que el narco Hace contra la sociedad Narco que Escuartiza personas Nomás porque lo señalas Narco que quema Casas Nomás porque alguien Los denuncia Narco que está Involucrado directamente Con la procuraduría Con el ejército Con la policía federal Díganme ustedes Que van a hacer En contra de eso El día de mañana Que descubran Que gente De López Obrador Protege al narco En algún estado Van a salir igual Como con el cholo Van a salir igual Como con la diputada Borracha A decir Que dale chance A decirle Que estuvimos peor Con el otro Con el otro gobierno Señores Lo que hizo el PRI Y el PAN Ya se fueron Lo que viene Es lo que deberían De checar Porque es lo que Nos va a afectar En futuro En el futuro Lo que nos va a dar En la madre Es lo que viene Lo que ya pasó Ya pasó Ya los que se murieron Se murieron Y los que siguen vivos Siguen vivos Pero quien de ustedes Nos va a ayudar A luchar contra todo eso Si todos nada más Hacen justificar Justificar Y justificar Les pregunto Yo quiero saber Sus perfiles De ustedes Para saber Que es lo que Ustedes han hecho Mientras ustedes Lo señalan a uno O mientras ustedes Dicen que por qué Dice uno las cosas ¿Cómo acabarían Con el narco? ¿Cómo acabarían Con el narco? Bueno En primera Es muy difícil Acabar con el narco Por completo Es muy difícil Porque Digamos que Digamos Un Vamos a hablar En cifras Supuestas Miren No hay una cifra exacta De cuántos policías Federales Hay en México No hay una cifra exacta De cuántos militares Hay en México No hay una cifra exacta De cuántos Narcotraficantes Hay en México ¿Saben por qué No hay una cifra exacta? Porque resulta Que forman parte De lo mismo ¿Sabían ustedes Que actualmente En el ejército mexicano Hay muchísimos militares Desaparecidos Que simplemente Nada más Se fueron Desertaron Se dieron de baja Dice Abraham Magallón Y todo lo que hacen Lo hacen de gratis No lo hago de gratis También pongo De mi bolsa Para ayudar a la gente No nomás Lo hago de gratis Además Pongo de mi bolsa Para ayudar a la gente Hay gente Hay gente que me apoya Con dinero Hay gente que me apoya Con casas Hay gente que me apoya Ayudando a las personas ¿Quieres apoyar? Te mando el nombre De unas familias Que tienen que moverse De donde están ¿Quieres apoyar En Estados Unidos? Te mando el nombre De unas familias Que ocupan firmas Que ocupan Que vayas a certificar A la corte Que ocupan Que les ayudes Con pruebas ¿Quieres ayudar En Michoacán? En México Te mando los datos De todos los desaparecidos Que estamos buscando Quien se quiera Ganar un billete Que quiera saber A qué me dedico Y se quiera ganar Un dinero Les voy a dar trabajo Yo les voy a dar trabajo Fíjense Ahora hasta eso Vamos a hacer Gracias a la voluntad De la gente Y el apoyo De la gente Y gracias A los desgraciados De los viagras Que han matado Tantas personas Yo les voy a dar trabajo A ustedes Métanse a mi página Unidad de inteligencia Ciudadana Se las voy a poner Para que la vean Métanse a mi página Unidad de inteligencia Ciudadana Esa es mi página Quienes no le han dado Like Ahí le pueden dar Like O agregar Métanse a mi página Unidad de inteligencia Ciudadana En la página Unidad de inteligencia Ciudadana Tenemos por lo menos Doscientas personas Que estamos buscando Que están desaparecidas Tenemos doscientas personas Que sus familiares Están tratando de ayudar A saber Donde quedaron Sus cuerpos Si tu fuiste Sicario Si tu fuiste Asesino Si tu participaste En la muerte O desaparición De esas personas Ayúdanos A encontrarlos Y dinos Donde están De nuestra parte Por parte del gobierno Que me apoya Por parte de las víctimas No quieren problemas Con ustedes Nada más Queremos saber Donde están Los cuerpos De esas personas Y no va a haber Problema para ustedes Los familiares De las víctimas No quieren venganza Solamente quieren Recuperar los cuerpos Quieren ganarse Un dinero Vamos a pagar Tres mil Cinco mil Diez mil Hasta treinta mil Pesos Treinta mil pesos Por algunos cuerpos Por algunas personas Ahí en la página Están las fotos De todos los desaparecidos Que estamos buscando Y en algunas de ellas Está el monto Que ofrecemos Arriba Quien quiera Apoyarnos Eso es lo que estoy haciendo Los montos Son aportados Si De mi bolsa Y de bolsa De las personas Que quieren ayudarnos A que esto se esclarezca Los datos Que se junten De todo eso También nos van a ayudar Para quien nos quiera Apoyar con el gobierno A denunciar Y hacer público Tenemos evidencia De que los viagras Con nombre Mataron personas Nosotros si tenemos evidencias No estamos hablando Nomás a lo puro tonto Como lo hace esta gente De los viagras Los viagras Me acusan Que yo he participado En asesinatos Que he participado No sé qué cosas Pero nada más Con letras ¿Saben desde cuándo Me comenzaron a acusar? Desde que los comencé A evidenciar A denunciar Desde que los comencé A exhibir ¿Saben por qué Los comencé a exhibir? Porque comencé A recibir familias Yo por asilo político Familias que me venían A contar las historias De lo que los viagras Les habían hecho Les mataron familiares Les desaparecieron familiares Les quitaron sus cosas Y todavía Los corrieron Del pueblo Esa familia Yo la recibí ¿Sí? Son más de 60 familias 60 personas Más de 60 personas Por las que yo Firmé directamente Ante migración Para hacerme responsable De ellos Yo no puedo hacerme Responsable De todos ellos Por la simple Y sencilla razón De que no me alcanza El dinero para todos Pero ellos Tenían familiares Que no podían firmar Por ellos Porque eran ilegales Yo les dije Si tú le consigues La casa a tu familiar Yo firmo por él Y te lo llevas a tu casa Yo estoy firmando Por personas Que no tenían papeles Por eso firmé yo Por la mayoría De esos asilos Personas que me vinieron A traer testimonio De lo que toda la gente De los Viagra Les habían hecho Tenemos evidencias De que fueron ellos Los que los mataron Eso es lo que estamos haciendo La pregunta Que hace Jaime Magaña Gracias Amparo Amparo Magaña Yo sé que siempre Estás pidiendo por nosotros La pregunta que hace Jaime Magaña ¿Cómo acabarías con el narco? Con el narco Vamos a acabar denunciando Evidenciándolos Exhibiéndolos Hagan una cuenta falsa Y desde allí Manden la información anónima De quiénes son los Viagras Dónde viven Sus casas Sus fotos Sus domicilios En qué carros se pasean Toda esa información La vamos a recopilar Y se la vamos a mandar Al gobierno Y entonces Nosotros ya podemos Acusar al gobierno De que no está haciendo Nada en contra de ellos Miren Desde diciembre Del dos mil Del dos mil diecisiete En diciembre del dos mil diecisiete Los Viagras me amenazaron De muerte por primera vez ¿Sí? Decían que me iban a matar Donde estuviera Que me iban a descuartizar A partir de diciembre del dos mil diecisiete Yo tomé las amenazas en serio Y entonces Decidí Que había que denunciarlos Ante el gobierno Cuando yo Presenté las denuncias Ante el gobierno Directamente Desde acá Desde Estados Unidos El gobernador Silvano Oroles ¿Sí? Me contestó Por un correo electrónico Y me dijo ¿Sí? Que necesitaba Que le apoyara Con todas las pruebas Con todas las evidencias Que porque ellos No sabían Quiénes eran los Viagras Entonces Yo recopilé Todas las fotos De los Viagras De la mayoría De los Viagras importantes De la mayoría De los lacras importantes Ustedes les consta Porque aquí he subido Yo las fotos De los Viagras Que han matado gente Yo no estoy hablando Nomás a lo tonto Ellos dicen Que por qué no subimos Cartel de Jalisco Bueno Por qué no preguntan Por qué no subimos Al Chapo Guzmán Por qué no Por qué no subimos A los Zetas ¿Saben por qué no subimos Otros carteles? Porque quienes nos están Amenazando de muerte Son los Viagras Se lo repito No nos interesa Qué cartel Se quede en Michoacán Lo de los carteles Es lo de menos Yo les estoy hablando De personajes sanguinarios Que matan gente Que descuartizan gente Y que se la pasan Amenazándola a uno Que te van a matar A toda la familia Y que han corrido Familias de Michoacán Los Viagras Han corrido Familias de Michoacán Y les queman las casas De esos Delincuentes Es de los que yo hablo ¿Cómo acabamos con ellos? Vamos a acabar con ellos Cuando tengamos las pruebas De que el gobierno No está haciendo nada En contra de ellos Entonces Comenzaremos a meterle presión Al gobierno mexicano Al gobierno michoacano Al gobierno federal Y si el gobierno federal No hace nada En contra de ellos En corto tiempo Les estoy hablando De corto tiempo Yo les estoy hablando De unos cuatro meses ¿Por qué? López Obrador Prometió que en su gobierno No iba a haber impunidad Lo que yo estoy acusando Es que hay impunidad De parte del gobierno Michoacano Para no atacar A los Viagras Porque son Son aliados Lo que yo estoy acusando Y lo acusé con pruebas Por ahí está el video Que se llama Militares de los Viagras O los marinos De los Viagras Lo que yo estoy denunciando Es que elementos De la marina Trabajan para los Viagras El día de hoy Elementos de la marina Van por personas Y las detienen Las desaparecen Y las matan No nada más En Michoacán Si ustedes me quieren Apoyar a mí La forma de que me apoyen No es atacándome No es criticando Lo que hago Cuando a ustedes No les consta Porque no están haciendo Lo mismo que hacemos nosotros Claro que tengo Relación con el gobierno Claro que la tengo Claro que hablo Con gente del gobierno Si hablo con gente del gobierno Hablo con elementos De la policía ministerial federal Hablo con elementos De que trabajan En la secretaría De seguridad pública En el estado de Michoacán Y saben que me dicen Que no pueden agarrar A los Viagras Que yo acuso Porque ocupan las pruebas Por eso cuando yo les pido Su ayuda a ustedes Es para que me ayuden A juntar las pruebas Para aprovechar Si a mí me Para aprovechar Que ahora que entre El nuevo gobierno De López Obrador Hay que mandarle Todo eso Hay amigos Que están en Morena Que ya me dijeron Que si nos pueden ayudar A presentarle Todas las pruebas Del porquerillero De Michoacán Directamente A López Obrador Para que tome cartas En el asunto Hay una esperanza Si la hay Confío en López Obrador No confío en López Obrador Pero no tenemos más Igual como Con Peña Nieto Como intentamos Cambiar las cosas Con Peña Nieto Ahora hay que intentar Cambiar las cosas Con López Obrador Hay que ponerlo a trabajar Hay que poner a trabajar A la gente de López Obrador Tenemos las pruebas De que la organización De los Viagras Está protegida Por el gobierno michoacano Tu presidente De la república Es tu obligación Ya que Peña Nieto No lo hizo Si me lo preguntan Claro que le llegaron Las denuncias A Peña Nieto Pero Peña Nieto Defiende a Alfredo Castillo Y Alfredo Castillo Es aliado de los Viagras Porque Peña Nieto Es aliado de los Viagras Ahora Se las vamos a mandar A López Obrador Que no es aliado De los Viagras ¿Verdad? Y López Obrador Nos va a ayudar ¿Verdad? ¿Verdad que sí Nos va a ayudar? ¿Verdad que nomás Hay que esperar A que López Obrador Agarre el poder Para que chinguen Su madre los Viagras? ¿Verdad que sí? Pues de eso les hablo De que tenemos que exigir ¿Pero cómo vamos a exigir? Jaime Magaña ¿Cómo vas a exigir? Si no tienes las pruebas De que matan Te van a pedir pruebas De que matan Te van a pedir pruebas De dónde están los cuerpos ¿Saben qué les voy a decir? Tenemos cuatro fosas Que no han sido escarbadas Porque el gobierno No quiere ir a escarbarlos Tenemos cuatro fosas Donde los Viagras Han enterrado mucha gente Sabemos dónde están las fosas Y vamos a ir con el gobierno Para que sepan Dónde están las fosas Y son terrenos de los Viagras Yo no ando con mentiras Como los Viagras Que dicen Que ellos saben Que yo maté gente Que enterré gente Que descuarticé gente Que equis Esas son mentiras Yo les hablo con pruebas Quieren ver Quieren ver Que tenemos pruebas De que los Viagras Matan y entierran gente Descuartizan gente Y la entierran Claro que tenemos pruebas Con sus voces de ellos Con sus caras de ellos Sabemos que ellos son Yo nada más quiero Que se acaben Los malditos mugrosos Viagras Y me retiro Ya de todo Antes de que me muera O después Como sea Pero se debe acabar eso No Macario Rodríguez No podemos esperar Hasta el primero de diciembre Miren lo que dice El tonto de Macario Rodríguez Fíjese como piensa Un tonto morenista Hay que esperar Hasta el primero Hasta el primero de diciembre No señores Las pruebas Debemos de juntarlas Desde ahorita Se van a esperar Al primero de diciembre Para comenzar A recabar denuncias Las denuncias ya están El daño Ya está hecho Todos los pueblos De México Que tengan denuncias En contra del narco Váyanlas recopilando Váyanlas juntando Para cuando llegue El gobierno Nomás presentárselas Todas y ya Ahí está Órale No Si se van a esperar Para el primero de diciembre Pues a lo mejor Se va a acabar Todo el año Y no van a juntar Ninguna prueba O a lo mejor Los van a alcanzar A matar La unidad de inteligencia Ciudadana Se crea Para ser inteligente Yo quiero que sean Inteligentes conmigo Que usemos la cabeza Hagan una cuenta falsa Y mándenme las denuncias Desde una cuenta falsa Yo no les voy a dar Mi teléfono Lo siento Pero mándenme las denuncias Desde una cuenta falsa A ti madre Que te mataron un hijo A ti padre Que te secuestraron A ti empresario Que estás harto De pagarles cuota A ti Eh Familiar Que tienes un hermano Que no le encuentras A ti que te balasearon La casa A ti que vives Amenazado de muerte A todos Mándenme las denuncias Anónimas Y las vamos a trabajar Yo les prometo Que estamos recopilando Toda esa información Pero Todos los demás Activistas Dejen de hacerse Tontos Haciéndose nomás Pendejos Ahí como que le andan Haciendo la mamada Y no hacen nada En sus pueblos En sus comunidades La lucha Es atacar al narco La lucha Es evidenciar al narco Hagan lo propio En sus comunidades No den la cara Como yo Si no tienen el valor O si no tienen La condición de seguridad No den la cara Como yo Pero háganlo Pueden hacer un video Con la cámara En negro Pueden hacer videos Como sea Pero háganlo Es urgente Que todo el país Sepa Que estamos sometidos Por el narco Pisoteados por el narco Y urge Urge que se combata Al narco No admitía A estos delincuentes Si de alguna manera No se puede Acabar con el narco Tenemos que acabar Con los que han matado Personas Y descuartizado personas Gente Que mata al padre Y al hijo Que les mochan la cabeza Y se burlan de ellos Esa gente No debe existir Esa gente No debe Existir Gente que van a tu casa Y se llevan a tu papá Y lo matan Y tu por miedo A denunciar Porque no hay quien Te garantice la seguridad Te salen del pueblo Ustedes no saben Cuanta gente Ha salido de sus pueblos Nomás porque denunciaron Un secuestro Porque denunciaron Un robo Porque denunciaron A un político Hay mucha gente Que la han matado Por menos de eso Y eso ya no puede Seguir ocurriendo Queremos un cambio Queremos un cambio En contra de la delincuencia Anónimos son pendejos Anónimos son una bola De güeyes nada más Haciendo la mamada Los verdaderos anónimos De la legión Dice Pasen para mí Porque me ponga En contacto con anónimos Ya no hay anónimos originales Yo conozco Los anónimos originales Y no andan haciendo mamadas Como estos güeyes Que andan apoyando A López Obrador O que andan subiendo tonterías Nomás a favor del PG No señores No se trata de apoyar A uno u otro Si No es eso Tu pasen No es verdad No No te ubican Y sacan la información Lo que pasa Es que ellos tienen contactos Que les pasan la información Como es Yo tampoco soy adivino ¿De dónde saco Toda la información En contra de los Viagras? Hay gente Dentro de los mismos Viagras Que ya no quiere Estar con ellos Y que me manda la información De lo que los Viagras Han hecho Si Hay gente Dentro de los mismos Viagras Para que sepan Que ni Ni sus mismos sicarios Los quieren Miren Señores sicarios De los Viagras Este mensaje También es para ustedes Ayúdenme a librarse De sus patrones Líbrense De sus patrones Voltéenseles ahora Mándenle información En contra de ellos Para chingarlos Y cuando los agarren A ustedes Yo les prometo Que los van a dejar En libertad Cuando caiga el operativo En contra de ustedes Yo les prometo Que los van a dejar En libertad Nomás mándenme Sus datos Sus fotos Para cuando caiga El operativo Échenme una llamada Y yo los saco De allí Pero pongan A sus patrones Entreguen a sus patrones Es ahora Cuando debemos Cambiar las cosas Es ahora señores Debemos de trabajar Con el gobierno Que está Y el gobierno Que está No nos quiere ayudar Se le llegaron Las denuncias A López A este A Peña Nieto Se le llevaron Las denuncias A la PGR Se le llevaron Las denuncias A todos lados Nos quieren apoyar Esperamos que el nuevo gobierno Que llegue Si quiera trabajar Pero para eso Tenemos que tener Muchas denuncias Nosotros ya listas Mándenlas Todas las que tengan Mándenlas Todas las que tengan Si quieren librarse De los delincuentes Y los lacras Si quieren justicia Para sus familias Si quieren volver A regresar otra vez A Michoacán A andar tranquilos Por las calles Necesitamos Que los lacras Que matan personas Que los tecatos Drogadictos Que actualmente Andan ahí Dejen de existir Me quieres ayudar Me quieres apoyar Si Vamos a trabajar También Con la gente De Morena Que quieran Ayudarnos a Denunciar A subir Las denuncias La gente Que tenga Que tenga cargo En el gobierno No los güeyes De Morena Que andan promoviendo Morena en la calle No Los funcionarios De Morena Que van a ocupar cargos Si alguien tiene Cercanía Directo Con la gente Chingona de Morena Mándeme contacto Para hacerle llegar Toda la información Que tenemos De los vínculos De Silvano Auroles Con los viagras De los vínculos Del procurador Con los viagras De los vínculos De los militares Con los viagras De la marina Con los viagras Todo eso Me interesa Chingarme a los viagras Para que sepan Para empezar Me interesa Chingarme a los viagras Si Después Si ustedes Se quieren chingar A los templarios Si ustedes Se quieren chingar Al abuelo Si quieren chingar A Miguel Haga Si quieren chingar A Samedi Verdía Esa es bronca De ustedes Háganlo ustedes Pero háganlo No nomás estén pidiendo Que nosotros lo hagamos Yo lo que no tolero Es que me quieran Dar órdenes De quienes voy a chingar Primero A mi Los que me están Amenazando de muerte El día de hoy Son los viagras Los que levantaron A la esposa De mi papá Los que levantaron De mi papá Los que nos han levantado Familia A nosotros Son los viagras Son los que se meten Con gente inocente Son los cobardes Que no tienen valor Para pelear ellos Porque mandan A los policías Porque mandan A la federal A que les ayude Porque se sienten Protegidos Porque el gobernador No les hace nada Queremos que se les acabe Esa protección Y la única manera De que se les acabe Esa protección Si La única manera De que se les acabe Esa protección Es que involucremos A más gobierno Tenemos que involucrar Al gobierno Porque el gobierno Tiene las armas Porque el gobierno Tiene muchos policías Y muchos militares No tenemos por qué ser nosotros Los que nos levantemos En armas No tenemos por qué ser nosotros Los que peleemos En contra de ellos No señores Ya no más gente Del pueblo armada En contra de los delincuentes Nada más Metiéndonos en más problemas Si usted se levanta En armas Para acabar con los lacros Va a ocupar financiamiento Y va a ocupar financiarse De algún otro medio Y probablemente Va a tener que entrarle Al negocio ilegal Para financiarse Para acabar con los lacros ¿Por qué no involucramos Al gobierno Que está muy tranquilo Rascándose la panza? Ya es hora De que el gobierno Lo haga Ya es hora De decirle al gobierno Gobierno Tengo las fotos Tengo los domicilios Tengo las caras Tengo las denuncias Tengo las pruebas Gobierno Te toca hacerlo Peña Nieto no lo hizo Bueno Alguien que nos ayude Para que López Obrador Lo haga Pero también Todos los fanáticos De Morena Por favor Ya quítense Su pinche fanatismo Se trata de hacerlo Por todos Se trata de luchar Por todos Esto no lo estoy haciendo Por mí Ni lo estoy haciendo Por un pequeño grupo También por ti Porque si tú permites Si tú permites Que esto siga creciendo El día de mañana También a ustedes También a ustedes Les va a pasar El día de mañana Ustedes son los que Van a estar pidiendo ayuda El día de mañana Son ustedes los que Van a estar pidiendo apoyo No debemos Seguir permitiendo Que una bola De lacras Drogadictos Tecatos Nos tengan sometidos Con la pata En el pescuezo Yo les digo No tiene cámara El Tony no tiene cámara Por eso está diciendo No tiene cámara Ya estuvo bueno Señores De Vivir con terror Con miedo No ¿Por qué vamos a vivir Con miedo? Si hay Miles de policías Federales Si hay Miles de militares Que nos deben de cuidar ¿Saben para qué es el ejército? Yo fui militar Y fui militar de inteligencia Y fui militar de inteligencia Aquí es este pendejo Del Daza Y luego están llorando Porque se les dice Prende la cámara papá Vamos a platicar Yo sí creo Que se puede Darle guerra A una bola De lacras Tecatos Porque en primera No piensan Son drogadictos Que no piensan Ahí está el pendejo Este del Daza Este Y yo siento Que si se les puede Si se les puede Combatir A lo mejor Nos van a matar A muchos Tal vez Pero de todos modos Nos están matando ¿No? De todos modos Todos los días Se muere gente Todos los días Matan gente ¿Qué prefieres? Esperar a que te maten O comenzar a hacer Lo posible Para que dejen de existir Porque hasta ahorita Nadie lo había hecho Teníamos tiempo Nada más Esperando lo que ellos Quieran hacer O como ellos Lo quieran hacer El gobierno Es el crimen Organizado Mario C.B. Pero El gobierno Es el crimen Organizado Por ahora Porque verdad Que ya cuando llegue Ya cuando llegue López Obrador Ya no va a ser El crimen Organizado El gobierno Es el crimen Organizado Ahora ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? El gobierno Es el crimen Organizado Ahora Pero cuando llegue López Obrador Ya no va a ser El crimen Organizado ¿Verdad? nos van a ayudar ¿verdad? ¿verdad que sí? ¿o no nos van a ayudar? ¿o díganme si no nos van a ayudar? ¿o también cuando llegue López Obrador el gobierno seguirá haciendo un crimen organizado? ¿o cómo le hacemos? mira Daza el que el Daza no contesta y se pone pendejo luego mira Daza y miren el resto de los viagras ustedes saben contra quién es la guerra directamente ¿sí? ustedes saben quiénes son los que andan matando personas quiénes se han metido con la gente inocente y quiénes se han pasado de riata con el pueblo ¿sí? ustedes viagras deben saber los demás jefecillos de plaza que mi guerra no es contra ustedes es nada más contra los que andan haciendo chingaderas y que andan amenazando de muerte y que van a descuartizar y que la chingada ¿sí? los demás si quieren no se metan no es bronca de ustedes aquí estamos para ayudar al pueblo vamos a denunciar para ayudar al pueblo si ustedes no han perjudicado al pueblo probablemente nadie los denuncie hay muchos municipios los días viagras y no estamos subiendo todos los municipios ¿sí? hay municipios de los cuales no quisiéramos tocar el tema porque pues no hay quien denuncie en contra de ellos si alguien me dice yo sé todo de este municipio y yo te quiero mandar toda la información para que la hagas pública yo les echo la mano ¿sí? yo soy su voz y ustedes ocupamos las denuncias ocupamos las evidencias ¿sí? hay muchas personas que ni siquiera conozco ¿sí? y son gente a la que estamos ayudando para que no piensen que lo hago nada más por una familia o que lo hago nada más por conocidos estamos para ayudar a todo el mundo hemos rescatado gente secuestrada hemos encontrado gente desaparecida que si yo quisiera fama pondría subiendo todas las fotos de los que hemos encontrado pero no señores no se trata de eso ni se trata tampoco de tomarme las fotos entregándole el dinero a las personas tampoco yo puedo ir a visitar las casas de toda la gente a la que estoy ayudando acá en Estados Unidos para ir a tomarme fotos con ellos y decirles aquí estoy con otra familia aquí estoy ayudando a otra familia no señores las denuncias es lo importante vamos a salvar nuestra vida y ya después cada quien que haga lo que quiera las denuncias señores es lo importante dice Mario C.B. en Monterrey los judiciales son los que secuestran bueno en Monterrey los judiciales son los que secuestran pero entrando López Obrador ya no van a secuestrar ¿verdad? o tenemos que denunciarlos yo les invito donde quiera que estén ustedes busquen la manera de recopilar denuncias para que tengan con qué exigir toda esa gente tonta que exige sin evidencia sin denuncias sin pruebas es gente tonta si quieres acusar algo como yo hago tienes que tener las pruebas primero y las pruebas deben de conseguir las de las víctimas donde quiera hay víctimas díganme ustedes un municipio donde no hayan matado gente inocente de eso nos vamos a servir yo les pido a las víctimas en Michoacán a todas las víctimas de Michoacán inclusive si necesitan asesoría sobre el asilo la chingada pónganse en contacto y les voy a decir bueno dejen termino para decirles algo del asilo miren es algo breve sobre el asilo ya no estamos apoyando directamente a la gente por asilo porque ya no hay asilo directo el asilo actualmente lo está controlando el gobierno mexicano que tiene funcionarios en la entrada de migración para cuando tú llegas a pedir el asilo te llevan con una ficha el gobierno mexicano está haciendo negocio con los asilos esa es una denuncia que quiero hacer el gobierno mexicano ya no permite que las personas lleguen solas a pedir el asilo ahora los acaparan les ponen un número y ellos son los que están controlando quién sí pide asilo y quién no es un trámite desesperante ellos han complicado las cosas por eso está el montón de gente esperando afuera porque el gobierno mexicano es quien está controlando ya a los grupos de gente que va a pedir asilo y desafortunadamente le están dando preferencia a los grupos que van en movimientos movimientos de migrantes de Chiapas de Oaxaca y todo eso cuando llegan a la frontera ahí los reciben y a ellos los pasan primero y a todos los que vienen huyendo de verdad de la guerra a ellos los están dejando para atrás para los que van a pedir asilo a la frontera quiero que sepan que todavía hay asilo el problema es que el trámite se está haciendo más difícil porque el gobierno mexicano ya no deja que entre la gente directo tienen policías cuidando el túnel tienen policías cuidando la entrada de San Diego para cuando te arrimas a pedir el asilo te sacan los policías y te llevan a otro lugar con un número y hasta aquellos que dicen ya te arrimas esto lo hace el gobierno mexicano para que te desesperes para que no pidas el asilo y te regreses para tu pueblo eso es para que sepan por eso se está dificultando mucho ya no depende de nosotros en el pasado nosotros dábamos la recomendación y se iban directo y cuando entraban al asilo el oficial de migración en Estados Unidos recibía su caso y los ayudaba ahorita casi no se puede hacer de esa manera porque tienen controlada la frontera si alguien sabe de otra frontera donde estén dando asilo póngase contacto para tratar de ver cómo se puede ayudar por ese otro lado por Tijuana se está poniendo muy difícil porque el gobierno mexicano es el que está controlando ya los asilos de la gente que va a salir a Estados Unidos ya no los dejan salir así nada más porque el gobierno mexicano tiene muchas denuncias y ya no quieren que siga yendo más gente si quieren controlar eso pero es porque el gobierno mexicano está cooperando ya con el gobierno americano en migración y creo que ahora que entre López Obrador va a ser lo mismo ahora que entre López Obrador creo que van a a poner unas reglas ya para que no salgan a pedir asilo pero a las demás familias que están en Estados Unidos ya por asilo que ya iniciaron su caso y asilo si tenganme paciencia es que me mandan muchísimos mensajes todos los días por todos los teléfonos si pónganse en contacto otra vez hoy los que ocupan ayuda para el asilo que ya están en Estados Unidos que ocupan documentos que ocupan pruebas que ocupan cartas pónganse en contacto hoy para mandarles por inbox las pruebas que ustedes necesitan para sus casos tenganme paciencia porque son muchísimos casos de gente que está pidiendo ayuda y no no los tengo anotados ahorita los que ya me mandaron vuélvanmelo a mandar si no les contesté el mensaje vuélvanme a mandar el mensaje todas las personas que ocupan ayuda para el asilo político que ocupan pruebas que ocupan firmas o cosas vuélvanme a mandar otra vez mensaje por inbox por favor ojo la mayoría tienen que ser mis amigos porque si no son mis amigos no se abre el mensaje aparece que no se puede abrir hasta que no revise por allí hay que checar eso Natsumi García dice Natsumi que por Matamoros pero hay que checar primero eso porque les voy a decir por qué porque hay mucha gente que se está moviendo por ejemplo desde Michoacán para llegar a Matamoros a Tamaulipas y que resulte que no sea verdad y tener que moverse de Matamoros hasta Tijuana es el doble de gasto les digo por qué son familias por lo regular es una madre con dos hijos una madre con dos hijos una madre con su esposo con dos hijos por lo regular son son cuatro personas por lo regular las que se están muriendo en la frontera de Sonora creo que no están permitiendo ahorita a José González ya chequeé con el oficial de migración y me dijo que no lo que pasa es que el oficial de migración no me puede dar información de otras fronteras nada más de Sonora y de Baja California o de lo que compete al estado de California y al estado de Arizona nada más el oficial que me apoya a mí con los asilos sí pero también les tengo buenas noticias tenemos casos que ya están por concluir se acaba de ganar otros dos casos más de asilo acá en Estados Unidos se acaban de ganar dos casos más y los ganamos con el apoyo de ustedes con el apoyo de la gente sí gracias ya llevamos con esto llegamos a 20 20 casos de asilo ganados ganados 20 personas que ya ganaron asilo cuando pasó José González también hay que chequear cuando pasó este pero si fuera pronto para saber y checarlo dice José González que al parecer por Sonoyta oh no yo te hablaba por este no yo te hablaba por San Luis Río Colorado yo hablaba de San Luis Río Colorado dice que por Sonoyta hay hay modo mándame mensaje por inbox Nasumi por favor a la cuenta de José Ulara o José Lara también ya la estoy usando a cualquiera de las dos este eso es todo muchas gracias la gente que es de Michoacán tenemos forma de si son de Apaxingán de Buenavista de Zamora Apaxingán Buenavista Zamora Aguililla Nueva Italia Cualcomán Santa Clara Uruapan este y La Piedad tenemos formas de apoyarles con pruebas y ya traducidas al inglés tenemos las pruebas que hemos presentado por otros casos que están sirviendo único requisito es que deben ustedes de hacer su historia hagan su historia me llaman por inbox Parácuaro también Natsumi Parácuaro me llaman por inbox y ya por inbox nos ponemos de acuerdo para ver cómo se les puede apoyar yo no cobro por hacerlo se les manda las pruebas nada más para que ustedes se apoyen si acaso tienen que pagar ustedes el gasto de envío es que allá donde les llega se manda por cobrar a la cárcel o a donde estén si no se les cobra nada la asesoría lo que yo les doy es mi experiencia la experiencia de alguien que ha ganado ya 20 casos hemos ganado de asilo con pudo representarnos nosotros mismos así es de que eso es todo Lázaro Cárdenas no entra tú Benjamín Caudillo Lázaro Cárdenas no califica pero puedes tú meter tu caso por Aquila o puedes meter tu caso por Arteaga no perdón Aquila no es a ¿cómo se llama? no no es Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas no califica pero puedes meterlo por ¿cómo se llama? por Caleta de Campo puedes meterlo como que trabajabas en Caleta de Campo y así es como se te puede apoyar este muchas gracias a todos mi nombre es José Luis Lara y la lucha es seguir haciendo la lucha si los la gente que es simpatizante de Morena que ya ganaron que ya se aplaquen si quieren que se les respete y se les deje de insultar o se les deje de tratar como lo que creemos que parecen que parecen si entonces también dejen de abusar de la inteligencia de uno y cooperen también con uno si cooperen siendo cordiales cooperen si siendo siendo ¿qué les diré? analíticos si uno le sube algo es porque uno tiene las pruebas no salgan luego insultar a decir perro vendido o X porque lo que se van a ganar va a ser que los tratemos igual ustedes han engendrado el odio hacia ustedes mismos no nos acusen a nosotros ustedes los de Morena defendiendo lacras criminales y delincuentes han incitado el odio de uno hacia ustedes mismos a mí no me pueden decir que la gente de los Sierra Santana son buenos ¿sí? nunca me contestas dice Joel Alejandre por eso le estoy diciendo si tengo muchísimos mensajes por lo regular nomás me enfoco en las cosas que son importantes de salvar vidas porque me llegan denuncias de secuestros de desapariciones de extorsiones me llegan denuncias de todo no crean que tengo tiempo nada más para cada uno tengan paciencia porque luego me mandan el mensaje y luego luego me mandan cuatro o cinco mensajes juntos ¿por qué no contestas? ¿por qué no contestas? ¿por qué no contestas? y luego un chinga a tu madre oh bueno así no se puede ¿sí? estoy ocupado en otras cosas también ¿sí? yo me dedico a escribir notas de allí vivo y cuando acabo de escribir la nota tengo tiempo para estar en el Facebook y para contestar en los mensajes entonces respeten eso respétenme y serán respetados ¿quieren que trabajemos juntos? ¿quieren que le demos para adelante acabar con la delincuencia? ¿quieren que le demos para adelante a comenzarle a exigir al gobierno que ya se va o al gobierno que va a llegar? aquí es necesario que todos se pongan en el mismo canal porque ya no hay luchadores sociales ¿sí? ya la mayoría están esperanzados a que ellos van a cambiar las cosas tratemos de ayudar nosotros mismos solamente los que sean los que tengan interés en colaborar conmigo los que tengan interés en ayudarme los que tengan interés en cooperar los que tengan interés en justicia los que tengan interés en acabar con la delincuencia ojo ojo no voy a denunciar ningún otro cartel ningún otro cartel del que sea por ahora me urge denunciar a los viagras por ahora porque ya se pasaron mucho de lanza ¿sí? entonces si ellos quieren denunciar a los otros carteles que los denuncien yo se los he dicho se la pasan diciendo que el cartel de Jalisco se la pasan diciendo que el cartel de no sé qué y en sus redes sociales nomás a mí me suben nomás a mí me suben parece que yo soy el jefe de todos los carteles que se pongan las pilas los viagras y si quieren denunciar los demás carteles que los denuncien ellos que ya se los dije una vez se los voy a volver a explicar no existe el cartel de Jalisco en Michoacán la muerte de la Maribel de Maribel García Conejo primo de Silvano Auroles fue porque el vato no tenía gente si la Maribel hubiera sido cartel de Jalisco no hubieran dado solo por las calles la Maribel era gente del cenizo cuando cae el cenizo se acabó el cartel de Jalisco en Michoacán los Jaliscos le retiraron el apoyo a la gente que estaban apoyando en Michoacán actualmente los grupos que quedan en Michoacán son grupos independientes si hay grupos independientes en Siquirán en Los Reyes en Tepalcatepe en Cualcomán en Aquila en Aguililla si hay grupos independientes todo lo demás son los viagras peleando en contra de ellos o ellos peleando contra los viagras pero no son cartel de Jalisco son grupos independientes eso es todo mi gente muchas gracias ya les dije manden el mensaje por inbox a la cuenta de José Lara a la cuenta de Jesús Antonio Rodríguez Arce o la cuenta de Unidad de Inteligencia Ciudadana muchas gracias a todos muchas gracias gracias